Unidad Odontológica Velarcázar, los mejores profesionales al cuidado de tu salud oral, ortodoncias, periodoncias, endodoncias, rehabilitación oral. Estamos ubicados en la calle Octava, número 527 del barrio Velarcázar, teléfono 669-1852. Unidad Odontológica Velarcázar, Dr. Tulio Mario Tello, al servicio de la comunidad chumbeña. Unidad Odontológica Velarcázar, Dr. Tulio Mario Tello.